Este programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Para hablar de Colombia y de su oficio, he invitado hoy al embolador más famoso del país, Heriberto de la Calle. ¡Sigue Heriberto! ¡Sigue Heriberto! Está lindo, ¿no? ¿Qué, Heriberto? Bien, doctor José Gabriel. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. De verdad que me encanta tenerlo aquí, Heriberto. Siempre es que la televisión privada se ve más mejor, ¿no? Sí, es bonito, en color. Sí, en color. Porque es que esto en la televisión ya se lo habían robado. ¿Ya? Oiga, Heriberto, ¿y usted ha venido aquí a este estudio o no? No, señor, no. Una vez vine a alustrar al doctor Rafael Pardo Rueda. ¿Y qué dijo? Nada, él no dice nada. Él es calladito. Callado, ¿no? Y después de la oportunidad de entrevistar a este que es un paquete muy bien vendido que se llama... O Pablo Lacerda. Sí, Lacerda es muy bueno. Sí, estaba ahí también. Y estaba este que es todo así, todo así, que se cree sencillo, pero es todo así, todo así. O José Alfredo Vargas. Ah, José Alfredo, sí, sí. Y él se cree sencillito, ¿no? Él se cree sencillito, sí, ay, no. Tiene una naturalidad. Y esto hay mucho desempleado, ¿no? Hay mucho, ¿no? La vaina está sobada. Se ha subido, sí, se ha subido bastante. La vaina está sobada. Sí. Eliberto, ¿usted cuándo tomó la decisión de volverse embolador o por qué? Bueno, yo soy lustrador, embolador don Miguel Baroni, que las embola todas... Se emociona y hace... Esa... Esa... Hace, hace cositas ahorita. Pero que nos avisen por qué, ¿qué sucede, no? ¿Qué? Es raco. Con esta inseguridad y esa huevonada que suena. Sí, 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 sí. Es duro, eso es duro. Oye, Eliberto. ¿Y esos manes qué hacen de día? Ellos de día... Porque de noche o de la orquesta, sí, así. En una panadería trabajan. En una panadería, sí. ¿Todos son negritos? Todos son negritos, pero en una panadería. Ah, sí. Porque ella como que mete en blanquita, el mocho y la amasan. Sí, la amasan, sí, corto. Y si le gusta la harina, ¿no? ¡Ay, la música! Eliberto, ¿cuál es el personaje más divertido que usted ha embolado? ¿El más divertido? Yo creo que el más mejor, el personal, el más mejor, el más rápido, rápido es el autor Honoracio Serpa. ¿Ah, sí? Sí, es muy bueno. ¿Usted ve la entrevista? Es muy inteligente, muy rápido, muy seguro, muy... Así, así, así. Sí. Y el... El problema, él es el mismo don Carlos Alonso Lucio, los amigos. Lo perjudican. Lo perjudican. Lo perjudican, sí, porque él es muy bueno. Ojalá, si igual no se recompongan las amistades, sea un presidente, ¿no? Porque él es bueno para ser un presidente, porque es un man del barrio, es un man que fue pobre. Entonces, sus manes conocen la realidad. Por ejemplo, el doctor Honorandrés, toda la vida ha sido el carro blindado. Sí, a la vez. Entonces, él no conoce lo que es coger una UC, ni el Ejecutivo, ni nada de eso. Ojalá, él no conoce eso. Pero usted lo conoce y lo quiere mucho. ¿Al niño holandés? Sí. Sí, pero pobrecito. ¿Por qué? Él ahora ya no quiere ser presidente, sino que él quiere parecerse a Tony Blair. ¿Por qué? Sí, gracias a Tony Blair. Así como usted quiere ser como Letterman, ¿no? Cuidado, cuidado. Qué susto, güey, mucho. Esto es duro. Sí, porque es que usted es una mezcla como de David Letterman, Larry King, Roberto Pombo, Pablo Lacerda, Poncho Rentería y Jorge Valor. ¡No! ¡No! ¡Oh, amiga! ¿Yo qué he hecho hacer, Heriberto? Oiga, Heriberto, parme aquí. Como Lucho Bermudez. Oiga, Heriberto. ¿Qué más, doctor? No, José Gabriel. Oiga. Muy elegante todo esto. Esto fuera grabar en la audición, lo grabaron en un rinconcito. Hasta le dejaban el mismo director, que debe salir barato, pero eso sí es un espacio grande ahora. Oiga, Diverto, cuénteme una cosa. ¿Usted a quién no embolaría? ¿Por ningún motivo? ¿O por la plata baila el perro? No, por ejemplo, no. Hay personal que no se ha querido dejar embolar, por ejemplo, el doctor O.N.S. Samper, no se quiso lustrar. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que no, que ni por el carajo que no se quiso. El doctor O.N.Y. Amir, el cuchito tampoco. ¿No? ¿Y por qué? En público no, en privado sí, pero en público no. ¿Con quién repetiría, Diverto? ¿Con quién repetiría? ¿A quién le gustaría repetir una embolada? A la señorita Juanita Costa. ¿Sí? ¿Por qué? Ella sí le embolaría las veces que quiera. Uy, es que se me hace agua hasta el betún. Uy, no, no, no. La señorita doña Claudia García, la hermana de la señorita Ana también. Muy bonita, sí. Oiga, usted desde allá abajo, ¿cómo ve que esté el país? Bueno, por ejemplo, a la señorita cuando tuve la oportunidad de no estar a la señorita Viena Ruiz, desde allá abajo le di hasta el canal A. ¡Ah, ya entendí! Cuando el man entiende el chiste toca. ¡Taca, taca, taca! Ahora, ahora sí, ya entendí la huevona. Es que cuando entiende, ¿no? Sí, sí, ya, ahora sí. Oiga, después de lo... ¿Por qué votó en las pasadas el externo? ¿Usted votó, no? Uy, mire esa señorita. Esta bonita, ¿no? Yo tengo la talla precisa, mire. 34B. Oiga, Heriberto. Señor. Concéntrese aquí, hombre. Sí, señor. Heriberto, cuéntame. Concéntrese para que no se le olvide. Como está el cuchito, ese cuchito. Y nada que lo pensionan al pobre. Concéntrese para que no se le olvide, dice el viejito.